¡Hola chicos! Aquí estamos un día más, en otro vídeo más, en la intro oficial que siempre hago. Bueno, pues como bien dice arriba, en la descripción, hoy vais a ser vosotros los que vais a elegir la próxima serie. Ahora iré enseñando los juegos, son todos juegazos. Pero bueno, como quiero que seáis vosotros los que tengáis la oportunidad de elegir lo que queréis en el canal. Yo he elegido los que considero no los mejores juegos, pero bueno, tengo un montón de juegos originales en Xbox. El día que haga el setup lo vais a ver, pero ya dije que el setup lo haría a los mil suscriptores, que yo creo que se lo merece el canal. Pero bueno, os he traído unos cuantos, a ver, pues hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 juegos que vais a poder elegir. Tengo muchos más, pero bueno, estos son los que vais a poder elegir y vais a tener una semanita o dos semanitas para en los comentarios ir poniendo lo que queréis. Y luego yo, pues bueno, miraré los comentarios, voy contando los juegos y pues el que salga, luego haré un vídeo y diré, pues bueno, por votación popular, este es el juego, ¿vale? Pero antes de empezar a enseñaros los juegos, bueno, primero os digo que ya estamos a lunes, ya va quedando menos para el GTA V. Y bueno, ya sabéis que el ganador del sorteo fue Tizo, aquí tengo, bueno, me ha llegado ahora mismito, me ha llegado el juego, lo pedí hace 5 días. Y bueno, pues al final el chaval pues eligió este, no sé si lo veis, el Saint Rod de Dyr, ya sabéis que eran dos. Pero bueno, quería enseñarlo para que veáis que yo soy un tío legal, se lo voy a mandar con el, bueno, se lo mandaré con este paquete, pero con lo de correos. Y bueno, como podéis ver, es nuevo, está todo precintadito y todo. Y bueno, pues solamente era esto para que veáis que, seguramente también enseñaré el paquete cuando lo vaya a mandar, para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón. Y que bueno, supongo que él también en su canal ya me dijo que lo iba a subir también cuando le llegara, así que bueno, esto era simplemente más. Vale, bueno, eso es para que veáis simplemente. Pues bueno chicos, voy a empezar a enseñar juegos, no lo voy a hacer en un largo el vídeo supongo. Pero bueno, el primer juego de los 9 es este, el LEGO City Undercover. Bueno, lo voy a enseñar. Bueno, está al revés, esperad un momento. Así. LEGO City Undercover. Pues bueno, los que no sepáis de qué va, es un GTA para la Wii U. Es como si fuera, pues un GTA, bueno, un gran defaulto, pero con toque LEGO, bueno, ya sabéis. Hay un vídeo en el canal, en la sección de recomendados, en la lista de reproducción lo tenéis, por si lo queréis echar un ojo. Ya lo subí como recomendado al canal hace tiempo. Y bueno, el primero es este, muy bueno. O sea, muy bueno, me gustaría hacer serie de él. Pero bueno, prefiero que vosotros seáis los que decidís, ¿vale? Bueno, pues este ya lo tenemos, lo vamos a ir dejando aquí. Bueno, lo vais a ir dejando aquí. Ahí detrás de la mesa. El siguiente, que ya me lo he pasado también, es este. Sería este. Otro jugazo de Rockstar, ¿vale? Yo los abro para que veáis que, bueno, pues que son originales, que no, que no, ¿vale? Bueno, mirad. A ver si no sé qué alce de ahí, me deja todo file. Bueno, aquí lo tenéis. Lo veis, ¿no? Bueno, el siguiente es el Max Payne 3. Juegazo, me lo pasé también. Y bueno, pues si os gusta o no lo habéis visto, también me gustaría subirlo al canal. Es todo un puto juegazo. De momento, de Rockstar, es el mejor multijugador que he visto, es este. Me gustaría que el GTA V tuviera el mismo multi que tiene este juego. Lo digo de verdad, es mogollón de bueno. Y está bastante bien. Pues bueno, este es otro. Lo voy a dejar aquí también. Bueno, el siguiente mucho me van a decir que sí. Joder, me pica la nariz, macho. Es que me acabo de afeitar, como podéis ver. Para que no me digáis que parezco San José Apóstol. Bueno, el siguiente a muchos les va a encantar. Me vais a decir que sí. Ah, sí, Johnny es un shooter. No es el Call of Duty, tranquilos. Pero bueno, es este. Y la gente me va a decir, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Bueno, lo vamos a poner así. Halo 4, edición especial, legendaria, ¿vale? A ver, le voy a dar la vuelta a los discos, porque si no va a parecer que... Pues bueno, aquí lo tenéis. Lo que pasa es que os enseño esto solo. Halo 4. Bueno, si alguien quiere la serie de Halo 4, también lo puede decir, ¿vale? Esto es un jugazo, ya me lo pasa también. Pero bueno, pues aquí lo tenéis también. Podéis elegirlo. Y vamos a continuar. Siguiente juego, otro Rockstar, es este. Aquí lo tenéis, Eleanoiro. Juegazo donde los haya también. No lo he visto en muchos canales, la verdad. Y he visto muchos canales, pero no lo he visto. Es todo un jugazo, también me voy a enseñar. Aquí lo tenéis. ¿Vale? También lo tengo en Xbox, pero bueno, eso ya veré de qué consola lo subo. Eso ya es más estético que otra cosa. Pero bueno, es todo un jugazo, también me lo he pasado. Pero me gustaría también subir la serie al canal. Ya sabéis que va de casos, de acertar si los delincuentes mienten o no. Es un sandbox también. Y bueno, como no lo he visto mucho tampoco en otros canales, pues me gustaría subirlo también. Todo un jugazo, la verdad. La verdad es que parece que solamente quiere subir Rockstar. Bueno, vamos a continuar, chicos. Que ahí todavía me quedan algunos. Vamos a continuar. Bueno, otro shooter. Me lo pasé hace mucho tiempo, pero creo que se merece estar en el canal. El próximo va a ser el Killzone Shadow Fight para PS4. Pero me gustaría hacerle, bueno, un pequeño, bueno, rememorar viejos tiempos. Salió en el 2011. A ver, espera un momento. A ver si lo pone la fecha. Sí, 2011, no me equivocaba. Bueno, ahí tengo a la gata. Pues bueno, chicos, a ver. Bueno, pues aquí lo tenéis. Killzone Shadow Fight. Killzone Shadow Fight iba a decir yo. Madre mía, estoy pensando en la Play 4 ya. Bueno, aquí lo tenéis, chicos. A ver, sí. No, a ver que no se brille mucho. Killzone 3. Bueno, aunque pone edición coleccionista. Es que si quito la caja, mirad. Veis, no, no pone nada. Pero bueno, aquí lo tenéis. ¿Qué cojones? Me estoy liando yo solo, macho. Aquí lo tenéis. Killzone 3. Olvidaros de lo de edición coleccionista. ¿Vale? Bueno, lo voy a enseñar un poquito para que veáis la caja por dentro. Caja metálica. Ya sabéis que yo los juegazos. Mirad. ¿Veis? Bueno, tiene una... El online no es muy bueno, la verdad. La cagaron. Para mí el online el mejor es el del 2. Este se parece... Está muy calodutizado. No tiene servidores... O sea, tiene servidores dedicados. Pero tienes que buscar partida aleatoria, ¿vale? No es como el Killzone 2. Que te metías en un server. Tipo a los Battlefield. Pero bueno, yo quiero subir la campaña solamente. Es muy buena. Es muy bueno gráficamente. Es muy potente. Y bueno, yo sé que os gustaría igual la campaña. Que sea un shooter es muy buena. Y bueno, por eso. Uno de ellos también es el Killzone 3. Lo voy a dejar aquí. Porque si no me enrollo y ya verás tú. Bueno, continuamos. Hay bastantes shooters, la verdad. Porque la verdad es que no he subido la campaña a ningún shooter. El online... No quiero subir online. Pero bueno, las campañas son muy divertidas y son bastante buenas. Bueno, otro juego que también subí hace poquito de recomendado es este. El Ratchet & Clank. Atrapados en el tiempo. Es que todo tanto Ratchet que lo tengo que mirar. ¿Vale? Lo subí hace poquito al canal en recomendado. Podéis echarle un ojo también si queréis. Casi todos los que estoy subiendo están en recomendado. ¿Vale? Atrapados en el tiempo. Ratchet & Clank. Este tiene su tiempecito. Pero creo que la campaña estaría muy chula. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Creo que la campaña estaría muy divertida y muy chula para el canal, la verdad. Y bueno, ya sabéis. Un juego multiplataforma, quiero decir. Un juego exclusivo del PS3. De plataformas. Muy bueno y divertido. Y bueno, pues también lo podéis elegir. Porque me apetecería mucho subirlo como sería el canal. Vamos a continuar. Bueno. Vamos con otro shooter. Este es mítico. La verdad es que me gustaría que lo votaseis. Bueno, me gustaría que lo votaseis todos. Pero a este le tengo un aprecio y un cariño importantísimo. Fue el primer shooter que jugué en el año 2007 con mi primera PS3. Y bueno, aquí lo tenéis. Call of Duty 4, Modern Warfare. Olvidaros del online. Olvidaros de todos los codes que habéis visto. El mejor es este. El online está todo lleno de chetos. Sí, está todo lleno de hackers. La gente vuela y hace cosas raras. Pero la mejor campaña de todas es esta. ¿Vale? La verdad es que lo perdí. Bueno, hace tiempo lo perdí. Y la mujer me lo regaló. Para la Xbox 360. Y la verdad es que lo volví a jugar. Lo voy a disfrutar. Y bueno, pues yo creo que se merece una serie en el canal también. Es muy bueno, muy bueno, chicos. Y bueno, pues ya sabéis. Si lo queréis, no me importaría subirlo. Y yo encantadísimo. Y lo disfrutaría como un enano otra vez. Ya me lo he pasado muchas veces. Pero bueno. Bueno, chicos. Aquí lo tenéis. Code 4, Modern Warfare. También para elegirlo. La verdad es que hay muchos juegos. Y bueno. Bueno. Otro que subí hace poquito también como recomendado es el Resistance 3. Que me lo estoy pasando. Pero bueno, lo volvería a empezar. Me pasé el 1 y el 2. Y bueno, pues creo que también se merece un huequito en una serie al canal. Es un jugazo impresionante también. No sé mucho de él porque no me lo he pasado. Pero bueno, lo poco que he jugado. Y lo tenéis como recomendado. También es muy bueno. ¿Vale? Pues bueno, chicos. Aquí lo tenéis. Resistance 3. Otro shooter también. Pero bueno. Como siempre. Ya sabéis que solamente subo la historia. No tiene nada que ver con online. Entonces no. Pues bueno. Aquí lo tenéis, chicos. Que no me rolle más. Resistance 3. ¿Vale? Bueno. Ahí estoy dejando un montonazo de juegos. Bueno. Y por último. El noveno juego. Y que bueno. Pues es un juegazo. Tampoco lo he visto mucho en muchos canales. La verdad. Aquí lo tenéis. Batman Arkham City. Ah. El otro se me olvidó abrir la caja. Pero bueno. Aquí lo tenéis. Batman Arkham City. Edición Game of the Year. Con todos los DLCs. Edición GOTY. No me lo he pasado todavía. Que alguno me pegue si quiere. Bueno. Aquí lo tenéis. Tengo metido el disco ahí dentro. Porque bueno. Como podéis ver. Mirad. ¡Oy! ¡Qué fall! ¡Qué fall! ¡Uf! La alarma ha sonado, chaval. La alarma ahora. A ver. No sé por qué tenía la alarma ahora. Bueno. Aquí lo tenéis, chicos. Tengo el CD ahí metido. Porque entre las dos hojitas. Porque no sé qué cojones le pasa a esto. Que bueno. Es que también hacen unas cajas más raras. Lo pones ahí y se cae. ¿Sabes? Y no me mola. Y está más seguro aquí. He presionado. Que no. Se cae. Pues bueno, chicos. Eso. El último. Es el. Batman Arkham City. ¿Vale? Game of the Year. Juegazo. Donde solamente he podido empezarlo. Pero creo que tendría una. Bueno. Tendría un seguimiento en el canal impresionante. Porque es muy bueno. Es el mejor de Batman hasta la fecha. Y bueno. Pues ahí lo tenéis. Las notas que tiene. ¿Vale? Tiene uno. Bueno. En la caja pone uno de los mejores juegos de la historia. G4tv.com. No te lo puedes perder. GamePro. Y Game Informer le pone una nota de 10 de 10. Impresionante. Vamos. Es el último trabajo de Rocksteady. Que el próximo no lo hacen ellos. Y bueno, chicos. Pues aquí los tenéis los nueve juegos. Bueno. Lo voy a ir enseñando rápido. Aquí lo tenéis. Este. El Resistance 3. Call of Duty 4 Modern Warfare. Ratchet & Clank. Killzone 3. Eleanor. Eleanor. No ir. Halo 4. Max Payne 3. Y el grandísimo Lego City ThunderCover. De Wii U. Pues bueno, chicos. Como veis. Os he traído varios juegos. De varias plataformas. Varias consolas y tal. Ya sabéis que la serie de Last of Us se acaba pronto. Son 30 episodios. Ya el otro día grabé el número 30. Va por el 23 o el 24 en el canal. Y bueno. Como ya falta poquito para acabar la serie. Una semanita igual. Ya están todos subidos. Pues me apetece empezar otra. Y me apetece que vosotros lo votéis. ¿Vale? Se me ha ido de las manos. Dos o trece minutos. Pero bueno, chicos. A los que habéis visto el vídeo entero. Muchísimas gracias. Espero vuestra elección. Y bueno. Pues espero que veáis el vídeo entero. Porque vale la pena. A los que lo habéis visto entero. Y lo dicho, chicos. Aquí me despido un servidor. Espero vuestras votaciones en el canal. Y bueno. A ver con qué. A ver qué gustos tenéis. Y a ver cómo me sorprendéis. Chavales. Pues lo dicho, chicos. Aquí me despido. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós!